¡Hola y bienvenidos a Enrutados Bike! Aquí estamos pasando esta época desescalada del confinamiento debido al COVID-19 y mientras esperamos a poder volver a viajar y poner en marcha esos viajes que todos tenemos en stand-by, quiero intentar resolveros una de las preguntas que con más frecuencia me hacen a través de los comentarios o me preguntan en los foros. ¿Cuánto me cuesta el material para realizar mi primer viaje en bici? Ante esto yo solo puedo contestar una cosa y es que depende. Si veis que miro aquí al lado es que tengo una chuleta y tengo una mala memoria así que tengo que recurrir a eso. Bueno, como decía, depende. Depende. ¿De qué depende? Pues va a depender de la calidad del material, de las especificaciones de cada elemento, de la comodidad que quieras tener, de la paciencia en la búsqueda. Porque hay diferentes precios, el mismo elemento, el mismo objeto puede gustar diferente en una tienda que en otra. Y de la disposición al gasto el presupuesto que tengamos. Seguro que hay un montón de factores más, pero yo quiero ir al grano para que no se haga esto demasiado largo. He buscado una serie en material, alguno de las cuales yo lo utilizo, y he hecho una pequeña comparativa en tres columnas. Es barato, medio y caro. Con esto quiero que os hagáis una idea de cuánto puede salir este material básico de la lista que yo he hecho. Pero bueno, vamos al grano. Aquí os pongo dos imágenes para que os deis cuenta de las diferencias también de cómo cargar la bicicleta. Aquí tenemos una en la ruta del Danubio. Durante 11 días vemos a Daniel con su bicicleta, que fue en verano, y la bicicleta va bastante descargada. Sin embargo, en las rutas en el Atlas Marroquí yo iba preparado para la autosuficiencia totalmente. Y en otoño hace mucho frío allá arriba en esa montaña. Por lo tanto tenía que cargar mucho más ropa de abrigo, sacos más grandes, más gruesos, etc. Y pasamos ya a los elementos básicos que he buscado. El primero es la bicicleta. Aquí os enseño tres precios diferentes. Fijaos la diferencia de precios entre el más barato y el de la gama más cara. De 179 euros a 1599 euros. Yo siempre opto, o sea, me parece la Harley Howell, me parece excesivo el precio por esa bicicleta. Y la primera es demasiado básica. Pero conozco gente que viaja con esa bicicleta, viajes largos. Yo siempre opto por un término medio como la que tengo actualmente. Que no está aquí, pero ronda los 400 o 500 euros. El portabultos, segundo elemento importante, si vas a llevar alforjas. Se mueven también en diferentes precios. Esto yo sí buscaría siempre una calidad media porque suelen, debido a las vibraciones, van soportando mucho peso. Y suelen romper bastante en el lugar donde se ancla los tornillos, el portabulto a la bicicleta. Suelen tener bastantes roturas. Por lo tanto, intentad no ir a por uno demasiado básico. Los siguientes son las alforjas. Yo empecé con unas muy parecidas a las de las primeras que vemos aquí, de 32,6 euros. A mí me costaron en Carrefour hace muchos años 19. Pero hoy día llevo las de precio más alto. Estas Orliette Backride Classic, para mí son de las mejorcitas que he probado. Y bueno, yo las compré por 95 euros, pero el precio que he encontrado hoy en internet era este. Las tiendas de campaña. He optado por un precio para tienda de campaña de dos personas, puesto que para mi gusto, aunque viaje solo, o la utilice para mí solo la tienda, prefiero tener, contar con un poquito más de espacio y no estar demasiado estrecho. Como veis, tenemos unas muy baratas, que cuestan 24,99 euros. Y la que yo llevo actualmente es la Baudekamp Compact 2, por 159,90. Pero bueno, ya os digo, importante que tengáis en cuenta que va a ser vuestro techo, que va a ser vuestra casa, pero podéis elegir la que mejor os venga. La esterilla aislante. La esterilla aislante, ya veis, podéis comprar una por 11, casi 12 euros. Y no os la recomiendo. Prácticamente el aislamiento del suelo y la comodidad no te va a servir para nada la Ford Clash M200. Sin embargo, ya el siguiente, la siguiente, la Therma Red Slide, es una especie de espuma que aísla bastante del frío y aporta ya una comodidad curiosa. Y si no, pues tenéis las hinchables con aislamiento, por un precio ya veis, 99 euros. Yo actualmente llevo la segunda, la Therma Red Slide. Y los sacos de a dormir. He optado por buscar uno entre 5 y menos 5 grados de límite de confort, que le llaman. Una forma de medir el abrigo que aporta el saco. Y como veis, también he buscado tres precios diferentes. Desde el Baudekamp 800 al Saleba Eco 1, por 163,67. Aquí tened en cuenta, encarecidamente, en qué época vais a viajar y a dónde vais. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar un saco. La verdad es que pasar frío por la noche, no se lo recomiendo a nadie. Aquí tenemos los hornillos. Si pretendéis cocinaros vuestra propia comida, es importante llevar un cacharrillo de estos. He puesto tres tipos con diferentes características, porque rondan más o menos los mismos precios. Tenemos el Camping Gas Blue Compact. Esto es simplemente eso. El fogoncillo que se enrosca a la botella de gas. Ya ves, por casi 20 euros. El Jetboil Seat, que tienen fama de que son muy eficientes para el calor. Calientan mucho antes que los otros. Pero como veis, es bastante voluminoso y eso quita espacio en nuestras alforjas. Y ya por último, el MSR Whisper Light. Súper caro, es muy caro. La ventaja que tiene es que es multicombustible. Podéis llevar combustible derivado del petróleo o con un adaptador podéis usarlo con gas. Y por último, el set de cocina, que aunque podéis encontrarlo fácilmente en un cacharro por ahí, unos cubiertos y algún cacharro. Os he puesto estos tres ejemplos. Desde el más barato, casi 10 euros, hasta el MSR Alpini para dos personas, que me parece ya excesivo el precio. Y bueno, aquí tenemos el gasto total, la suma de lo más barato, la opción media y la opción más cara. Como veis, la diferencia puede ser enorme. Pero quiero que os deis cuenta que por menos de 400 euros podéis ya tener el material básico para viajar en bicicleta. Menos de 400 euros. Ya podéis ir aumentando hasta lo que queráis, hasta 2277 o de ahí para arriba. Eso ya depende de cada uno. Mis consejos es que si vas a hacer tu primer viaje, no te gastes demasiado dinero. Vete probando, elige con coherencia la comida que quieres, la época del año y el lugar a donde vas a ir. Y ajústalo a tu presupuesto. Os repito lo que os dije antes. Yo tendría en cuenta tres elementos que deberían ser de calidad media. La tienda de campaña, que va a ser vuestra casa. El saco a dormir, no merece la pena pasar frío. Y otro que no he puesto aquí, que es el portabultos. Que como digo, si lo compráis de muy baja calidad, suele romperse. Mi último consejo es que te adaptes a tu presupuesto, pero que no te quedes y en hacer tu viaje en bicicleta. Porque, os lo digo de verdad, merece la pena la experiencia. Y bueno, si os ha gustado y os ha aclarado esta pregunta frecuente que me suelen hacer. Pues, le dais al like. Si queréis compartirlo con vuestros contactos, podéis compartirlo. Y sabéis que tenéis nuestra dirección de correo electrónico que ahora es info arroba viajarapedales.com Y pronto tendremos nuestra web viajarapedales.com Donde podéis hacer cualquier comentario o hacer cualquier pregunta y estar en contacto con nosotros. Muchas gracias enrutados y nos vemos en la bicicleta. Gracias. 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 Gracias.